Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Aquí les habla Jordi Muñez, voy a enseñar cómo darle una buena alimentación a los croquetes. Los que me juntamos son croquetas para sellos con vitamina, alfalfa, pizza café. Pues, primero voy a colar pizza café. Ahí está, el croquet está listo. Ok, como ven, se lo coloco en un croquetas más fresco y que se mire más verde. Para que se pueda mirar más verde, pues. También las croquetas son estas. Son estas las croquetas. Y también las croquetas son las croquillas. Este es el alfalfa. Este es. Son tres platos, son tres croquillas de hecho, son tres y tres. Ok. Este plato se podría hacer para las croquetas. O bueno, para el alfalfa. Este plato sería para el alfalfa. El alfalfa lo pueden conseguir muy fácil, de emoción. Solo lo pueden encontrar en tiendas de mascotas y eso. El plato número tres. El plato número tres consiste en pistachos molidos. Estos troquetas, croquetas especiales y una nuecesita para aves. Ok, miren. Esto es tan especial para los tuyos. Pues les encanta, ok? Ok, cosa. Hacer vidrios. ha servido al cabello el macho cuando alguien ronda se muerde nuestro al cabello al cabello lo pueden ver lo que esta adentro es muffin el muffin no cabe porque es muy grande luego es este ok pues para le pongo un sacato aquí al falso acá y las coquetas yo muevo yo como miren le estan cantando le estan le vamos a comer ella miran este consiste o siempre lo hacen yo comiendo querida comiendo muffin se quiere acercar o muffin esta embarazada ya junto a tener los bebés tienes 7 semanas de embarazo faltan 3 ok adios amigos